Hola mi gente bella de Cultivando el Campo, espero que les guste el video y que sigan cultivando el campo. Les recomiendo que le den like para que mi contenido se haga visible. No olviden verlo completo, que me da mejor en tiempo de visualización. Como pueden apreciar, este es un tomate chonto libertador doble tallo y ya estamos en producción. Hoy vamos a hablar de todo un poco como siempre. Este es un daño ocasionado por caracha. Caracha es un insecto que cuando la flor está cerrada, al inicio, ella lo que hace es hacer un daño y el tomate crece así. Es una pérdida económica. En el mercado hay un rango amplio de insecticidas, pero no todos los insecticidas sirven para controlar el mismo problema. O sea, tenemos diferentes problemas en el cultivo y diferentes insectos que atacan nuestro cultivo. Entonces es muy complicado que con un solo insecticida nos hagamos un control. Vean, como pueden apreciar, este es un virus, al parecer es un virus rugoso de la pepa, del tomate. Este daño es ocasionado por un virus. Este tomate así como está, pues no se puede comercializar porque no da las condiciones físicas para comercializarlo. Entonces es otra pérdida de nosotros como agricultores. Entonces, este es un chonto libertador, doble tallo. Estamos ubicados en Boyacá, Colombia. Es un departamento. Y así va nuestro corte de tomate. Hacemos aplicaciones de sulfato de magnesio y nitrato de calcio y nitrógeno, fósforo y potasio en mezcla con inicio para tener un buen enraizado en grueso de nuestros frutos y que la planta se nos mantenga verde por más tiempo. Este efecto nos lo ocasiona el triple 20, que es un nitrógeno, fósforo y potasio. Al parecer esta planta está muerta por un hongo, como pueden apreciar. Los tomates se chupan. El frutro, vemos la raíz, no se ve costra negra. Entonces puede ser por algo vascular. ¿Listo? Hacemos aplicaciones cada ocho días. En las aplicaciones aplicamos insecticidas, fungicidas y bactericidas. Estamos trabajando la casugamicina como fuente de bactericida y para controlar botritis. Como ya se hizo el desoje, entonces el ataque de botritis es más susceptible. Y la humedad entonces hace que pase eso. ¿Listo? Aplicamos un cristacape, que es un nitrato de potasio, que es de la empresa Yara, que son 13 de nitrógeno, 3 de fósforo y 43 de potasio. Lo mezclamos con un triple 20, que son 200 gramos de nitrógeno, 200 gramos de fósforo y 200 gramos de potasio. Que quiere decir que las concentraciones, pues las hacemos más bajas para poder hacer esa mezcla y nos quede una fertilización más buena. El nitrógeno es muy importante en la planta porque ayuda a la tonalidad de la planta. Y el fósforo ayuda con el enraizamiento, con la floración y con algunas enzimas que produce la planta y necesita para producir energía, para tener una mejor defensa contra patógenos, estrés hídrico y estrés ambiental. Ya sea por temperaturas altas u otras variaciones. El hidroformac o sulfato de magnesio es un magnesio que viene complejado con elementos menores y ácidos carboxílicos. También ayudan al enraizado. Y el nitrato de calcio también nos va a ayudar, aporta calcio y nitrógeno y hace que la planta se mantenga más saludable. A nivel foliar, pues aplicamos fosfatos de potasio que vienen enriquecidos con algas marinas, aminoácidos, elementos menores y molibdeno, que esto hace que la planta pueda traslocar de mejor forma el nitrógeno. ¿Listo? Quería comentarles eso. Entonces, pues los insectos, ustedes saben que la caracha es una nueva plaga que está afectando los cultivos en esta zona. Entonces, hay que trabajar insecticidas exclusivamente para ese problema. Ya que, mire, estos tomates así, pues obviamente al ojo del consumidor, pues ya no es muy bueno. La mosca blanca ataca más que todo a las hojas y el gusano cogollero más que todo ataca al cogollo. Entonces, también hay que hacer aplicaciones con diferentes insecticidas para que tengamos un mejor control sobre la plaga y tengamos una mejor producción. Pueden ver la parte del cogollo, la parte aérea. Y vemos los racimos que hasta ahora están empezando a formarse, hasta ahora empezando a coger tamaño. ¿Listo? Entonces, quería mostrarles eso hoy y, como siempre, espero que les guste el video y que miren el contenido completo, que eso a mí me ayuda para seguir creciendo como creador de contenido en YouTube. Esto de acá puede ser generado por una hormona. Ahí vemos también el daño en el interior de la planta. Espero que buscamos más frutos que estén dañados para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo se presenta. Vea, esto es ocasionado por la caracha, es un daño. Incluso este tomate ya deberíamos de quitarlo porque ya no sirve. Y lo que está haciendo es consumir la energía de los otros tomates, ¿cierto? Un ataque fuerte de caracha, ¿qué le va a hacer? Vamos a perder floración y vamos a perder frutos. ¿Qué quiere decir? De que si tenemos menos flores, vamos a tener menos frutos. Entonces, íbamos a tener tomates como este, desfigurados. Y esos tomates ya no van a servir para comercializar, si acaso sirven solamente para los animales, ¿listo? Entonces, si nosotros tenemos un problema y no lo atacamos a tiempo, pues cuando lo vayamos a atacar ya es más complicado de tratar de corregir ese problema, ¿listo? Entonces, pues mi recomendación es que cuando ya sabemos que hay un problema de caracha, pues hacer un control a tiempo con ese problema, con ese insecticida, ¿listo? Porque en sí, en sí, la mosca lo que hace es dañar la hoja, de pronto la amarilla un poco, pero hacer un daño así como este no. Entonces, sí es importante hacer aplicaciones para tratar de controlar el problema de caracha. La caracha va a dañar el tejido, el meristemo y va a dañar los cogollos, entonces también va a perder crecimiento. Esto sucede por ese problema también. Vemos frutos afectados, entonces es mejor hacer un control eficiente. Podemos aplicar fertilizantes que nos ayuden a la formación de flores y a la formación de frutos y que llenen más rápido para tratar de corregir ese problema, ¿listo? Bueno, entonces si tenemos una planta bien atenta, o sea, a que ella se pueda defender de los patógenos, pues vamos a tener una cantidad de frutos más importante. Entonces quería hablarles hoy del tema. Como siempre, sigan cultivando el campo, que es un medio muy importante económico para nosotros como agricultores. Entonces, este problema que se da aquí no es por ninguna deficiencia, bueno, puede ser por una deficiencia de nutrientes, porque hay un ataque de un hongo vascular. Los hongos vasculares son los que entran por la raíz y suben por el tejido leñoso y suben hasta la parte aérea. Lo que ellos hacen es obstrucción de nutrientes para alimentarse. Entonces, cuando tenemos un sistema obstruido, pues las plantas van a poner esa tonalidad y esos colores, pero es porque tienen un daño interno. Entonces la idea es hacer un control. Normalmente nosotros utilizamos un fungicida que tiene dos componentes, que es estruvirulinas y un triazol. Lo mandamos a nivel de goteo por cinta. Dependiendo la cantidad de plantas, se envía una concentración para que cuando llegue el fungicida, penetre por el sistema radical y trate de hacer un control. Los fungicidas como tales no hacen un control sobre el suelo, ya que los patógenos como son, o los hongos, son patógenos o son hongos benéficos, o ya sean patógenos del suelo, entonces ellos ya están establecidos. Y que un fungicida haga un control 100% sobre un patógeno, pues es imposible, ¿listo? Entonces por eso hacemos esa aplicación, el fungicida triazol con la estruvirulina en mezcla, para que haga un control eficiente. Aparte de eso, ayuda al metabolismo de la planta y la planta como que se estimula y mejora su calidad. Entonces, al mantener nuestra planta más despierta, más activa, vamos a tener la posibilidad de recoger mejor calidad de frutos y mejor cantidad de frutos por planta. Cuando nosotros trabajamos productos biológicos orgánicos, lo ideal sería hacer un análisis microbiológico para saber cómo está nuestro suelo. Al hacer aplicaciones con biológicos, no quiere decir que vamos a hacer un control super eficiente al 100% de algunos patógenos, como lo son fusarium, clavivacter, ni verticilium, ni claudosporium, ni risoptonia. Lo que hacen los hongos benéficos es liberar sustancias y ocupar suelo para ganarle territorio a los patógenos. Pero en sí, si ustedes tratan un problema con biológicos, no les va a resultar. En caso tal, si ustedes quieren una agricultura más limpia, más orgánica, pueden hacerlo. Pero ya como es un cultivo para comercializar a nivel nacional, entonces ya no se podría hacer un control con biológicos, ya que no son lo suficiente eficientes para contrarrestar un efecto grave en nuestro cultivo, como lo es el tomate. Entonces, si nosotros tratamos de controlar un problema de hongos patógenos con algún biológico, la respuesta no va a ser la deseada, porque no vamos a tener un control eficiente. ¿Listo? Entonces, pues mi recomendación no es que no apliquen los biológicos, porque los biológicos ayudan a producir enzimas, ayudan a la descomposición, producen que la planta esté activa, entonces también ayuda demasiado. Pero para hacer un control así como tal sobre patógenos, pues en lo personal yo no haría un control con biológicos. Los incorporaría al suelo para que ayuden a colonizar el suelo y tengamos un mejor suelo para nuestras próximas cosechas. En lo personal, yo que he realizado análisis microbiológicos de suelo y he hecho aplicaciones con fungicidas bactericidas de origen químico, pues me he dado cuenta de que en sí en sí, los fungicidas bactericidas no acaban con la flora del suelo. Se mantiene a pesar de las aplicaciones. Espero que les guste el video y como siempre sigan cultivando el campo. Un abrazo gigante como siempre. Gracias.